Con este video espero ustedes miren los admins que hacen sus diversiones cuando están solos y aburrimos, no más molestando a los jugadores, no juegan y no dejan jugar, solo se la llevan, pipeando y baneando gente. Con este video espero ustedes miren los admins que hacen sus diversiones cuando están solos y aburrimos, no más molestando a los jugadores, no juegan y no dejan jugar, solo se la llevan, pipeando y baneando gente como algunos. Gracias.